Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Berno Janeth y hoy estoy en el estudio para traeros una sesión de fotos que bueno, quizá la organicemos un poquito como tutorial para que podáis ver cómo podemos conseguir retratos muy efectivos en el estudio trabajando con uno y con dos puntos de luz los vamos a ir barendo y los vamos a ir combinando pero conseguir retratos que sean muy efectivos voy a trabajar con Ale, ahora la veréis, la está maquillando Adriana ahora también la veréis y voy a estar trabajando, por lo menos al principio, con el Beauty Dish con el plato de belleza el Beauty Dish es una luz que me gusta mucho es un modificador que me gusta bastante porque en primer lugar se utiliza casi exclusivamente para fotografía de retratos a mí el tipo de luz que me está dando dura en la zona del centro y más suave a medida que se aleja, que se va hacia los bordes me gusta bastante me genera unos contrastes que son muy suaves me resalta mucho la belleza me resalta mucho la textura y bueno, pues para este tipo de fotografía creo que es lo más adecuado ahora os explico qué dirección le tenemos que dar y qué altura para poder empezar a trabajar con este modificador que suele ser complicado al principio pero que cuando le cogemos el gustillo y el tranquillo empezamos a querer tenerlo en casi todas nuestras sesiones sobre todo de retrato bueno, este es el Beauty Dish no es muy grande además es este plato de belleza otra de las características, mejor dicho, que tiene que no tiene mucha profundidad como os digo, la luz va a tener un doble rebote primero en esta chapa del centro y luego la luz se empieza a distribuir por el resto del plato el hecho de que tenga este primer rebote es lo que nos está dando precisamente esa característica tan especial tan concreta como os decía antes la luz en el centro es más dura y a medida que se va alejando hacia los bordes se va suavizando esto nos está generando estos contrastes que quedan muy bien además de trabajar con él así, de forma desnuda también voy a utilizar este grip o este nido de abeja que veis aquí que lo montamos de tal manera que consigamos contrastar todavía más la imagen tenemos que tener en cuenta cosas como la dirección que le estemos dando y la distancia con la modelo evidentemente controlando también las potencias vamos a empezar a hacer cosillas y ahora os voy contando van a ser retratos que con esta luz se marca mucho la textura de la piel de ahí tal el maquillaje y demás entonces vamos a empezar con retratos sencillos como siempre y luego le damos dando forma luego vamos cambiando hacia la izquierda hacia la derecha y vamos jugando un poco con las manos vamos a jugar con el pelo en un lado o en otro luego le vamos a hacer lo de las uñas vamos a ir cambiando de estilismo le vamos a hacer lo de las uñas y lo que yo te contaba de la caja es en esa caja vamos a intentar lo que pasa es que eso no sé cómo va a quedar poner la caja aquí entonces vamos a intentar que tú estés medio tumbada con todo el pelo extendido para que solamente esté apoyado el pelo en la caja y un poco de tu cabeza entonces voy a intentar jugar con la forma del cuerpo la línea que hace el cuerpo pero eso lo intentamos después bueno pues ya tenemos a Ale colocada Ale muchísimas gracias por volver a mi canal por volver a uno de nuestros tutoriales que ya se están empezando a hacer famosos vamos a trabajar como os decía con el Viti y fijaos la dirección que le estoy dando que yo creo que para empezar sobre todo si estáis empezando con este modificador o si estáis no lo tenéis muy claro el punto de partida vamos a trabajarlo a unos 45 grados de nuestra modelo y que la luz le caiga de arriba hacia abajo para que la luz empiece a nacer desde aquí arriba y luego vayamos se vaya difuminando se vaya perdiendo depende de la dirección que yo le pida a Ale que hacia donde mire vamos a conseguir más contrastes en uno de los lados o en otro podemos conseguir si ella mira hacia mí hacia mi derecha sería vuestra izquierda conseguimos generar un punto de luz como os decía muy focalizado muy centrado con la textura muy bien marcada y con un contraste en el lado contrario bastante suavecito que de eso se trata todavía no estoy trabajando con el grip con el nido de abeja pero ahora lo pondremos y bueno ahora iréis viendo resultados vamos a empezar la sesión os dejo con el vídeo un poquito para que veáis como estamos trabajando y ahora os cuento más cosillas no me da tanto tiempo a meterme en el estudio no, no, no hago así con el culillo voy a hacer una foto la parte de la clavícula a mí ya sabes que me gusta la elegancia de la parte del cuello 3, 2, 1 y ojos a mí una más aguanta un poquito la ardilla un poquito, un poquito ahí aguanta eso es este es el rollo pero mira miradas hacia abajo y un rollo mirándolo nada pensando en todo ¿vale? intenta dejársela lo más liso posible para que le caiga hasta aquí pero la oreja que se le tape 3, 2, 1 otra vez respira por la boca ahí ahora se va a ver alguien haciendo así con el panteno en el agua bueno hacemos un pequeño parón para poner un poquito más de iluminador y un poquito más de gloss le vas a dar ¿verdad Adriana? en los labios ¿por qué hacemos esto? porque hasta ahora las imágenes que os he mostrado estamos precisamente estábamos probando pero dentro de la prueba ya estamos consiguiendo imágenes bastante potentes intentando darle mucho carácter me está ayudando muchísimo el Beauty Dish para poder conseguir estas texturas que estáis viendo el maquillaje tiene que ser buscábamos que fuera precisamente sencillo ¿no? Ale pues tiene un rostro muy agradecido y buscamos algo natural no queremos unos labios muy fuertes no queremos muy marcado el ojo precisamente para conseguir imágenes que sean muy envolventes en todos los sentidos en cuanto al tema del maquillaje suave y envolvente la luz buscamos acercarnos mucho a la modelo no tengáis miedo en acercaros para que la imagen gane en potencia porque eso muchas veces ayuda y ahora lo que hacemos es un pequeño cambio vamos a cambiar también el estilismo solamente la parte de arriba porque estamos trabajando solamente los retratos y vamos a añadir alguna cosita más seguramente al Beauty Dish ahora os muestro más bueno cosas a tener en cuenta primero la distancia que tenemos a nuestra modelo y la distancia que tenemos las luces del fondo recordad que si lo tenemos muy cerca el flash del fondo tenemos un fondo blanco montado el fondo va a estar recibiendo luz y por lo tanto se va a estar viendo entonces con el Beauty Dish y encima sin tenerlo ni con ninguna capa de difusión ni con el nido de abeja ni nada está recibiendo bastante luz es lo que yo quiero no quiero un fondo que sea un blanco nuclear pero es lo que quiero porque estoy buscando todo el rato imágenes muy limpias en cuanto a en cuanto a esa pureza que acompañe como os decía todo esto pero tenéis que tener en cuenta eso si alejáis mucho el modificador las luces del fondo va a quedar más oscurecido aunque tengáis un fondo blanco es que este modificador como lo saca todo genera mucho brillo después la textura si te das cuenta la textura está muy marcada si luego controlo la luz pues juega dale un poco de rollo todo el rato lo que hago ahora es ponerle al Beauty Dish le pongo ahí lo estáis viendo le pongo el nido de abeja ¿para qué? para que la imagen la iluminación sea mucho más contrastada vamos a conseguir mucha más diferencia entre luces y sombras además le quiero meter el fondo por cierto no va a estar tan blanco ya ahora lo veréis en las pruebas y además le estamos poniendo este fular eso era un fular ¿no? se llama fular quiero decir para yo luego no se llama fular fular ¿no? un fular fular barra chilaba barra túnica lo ponemos con colores muy llamativos para poder jugar precisamente con esos contrastes y también con esos colores me gusta muchísimo me gusta muchísimo jugar con el pelo me gusta muchísimo en este caso estoy buscando mucha simetría entre los elementos que tenemos con los que estoy trabajando y vamos a ver qué tal queda pero sobre todo importante el contraste que me está generando ese nido de abeja solamente lo he puesto por delante corta muchísimo el paso de la luz y conseguimos precisamente eso vamos allá vale desde ahí lo mismo ¿vale? 2, 1 cambia me acerco vale ah, no he saltado cabrón 3, 2, 1 sentimental ahora buscamos un poco de mala leche ¿vale? cambia eso es juega también con la dirección de tu cabeza márcalo aquí abajo los los brazos aquí abajo pero la dirección de la cabeza hacia allá o sea completamente fíjame ahí quiera aprieta eso es estiralo un poco incluso ahí 3, 2, 1 vale cambia dale tú con esta espera con esta esto y esto lo podemos bajar ahí hombros al aire vale desde ahí vale marcame mucho ese hombro ahí está y dale fuerza vale mírame amenazante ahí aguanta una más vamos a empezar con una mano que la lleves hasta aquí apoyamos posados sencillitos ¿vale? y luego vamos a jugar con las manos cruzadas o los dedos cruzados mientras que apoye la cabeza así 3, 2, 1 ya está listo buen trabajo bueno pues ya está listo ya hemos terminado la sesión Ale como siempre ha estado fantástica y hemos estado trabajando de una manera muy cómoda en un ambiente la verdad que muy agradable con un buen maquillaje con un buen esquema de iluminación que fijaos que al final he estado trabajando todo el rato con el beauty dish luego le he puesto el nido de abeja y para terminar he puesto en este último posado que era la verdad que ahí casi te partes la espalda Ale la verdad que era complicado pero creo que lo hemos conseguido y le hemos añadido un segundo punto de luz para poder iluminar su rostro porque como estaba haciendo el posado que ponía la mano por delante se quedaba un poco oscurecido entonces por probar y para asegurarme de que queda todo bien hemos añadido ese punto de luz el flash muy bajito de potencia y que disparaba por simpatía cuando disparaba el siguiente nada más esto ha sido un poco todo espero que os haya gustado que os sea de muchísima utilidad que lo compartáis para que como siempre entre todos podamos aprender un poquito más de fotografía y cualquier duda que tengáis por aquí abajo a través de mi Instagram hasta entonces sed buenos y nos vemos en un próximo vídeo chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!